El Grupo Municipal Ciudadanos defenderá en el Pleno que se celebrará este viernes en el Ayuntamiento de Ciudad Real dos mociones centradas en la inclusión y el respeto a la diversidad, destinadas a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a construir una sociedad más justa y equitativa. En la nota de prensa enviada a los medios de comunicación, la portavoz de esta formación, Eva María Macías, explica que propondrá que el Ayuntamiento se adhiera a la Declaración Institucional de la Federación Estatal de Municipios y Provincias con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI+, en alas a promover la igualdad y la justicia para todas las personas, defendiendo los derechos de esta comunidad y trabajando para crear un ambiente inclusivo y respetuoso. Macías también abordará la necesidad de adaptar las fiestas locales para que sean accesibles para las personas con trastorno del espectro autista e hipersensibilidad sensorial, ampliando de una a tres las horas sin ruido en la Feria de Agosto, así como otros eventos de interés en los que puedan participar sin el impacto negativo de los estímulos sensoriales excesivos.